Esta semana fueron, loco, hasta aquí, ya me lo cargan así la avenida Rinoza aquí en Guadalupe, loco, eh, yo aquí jalea, loco, por unos ocho meses, un año, loco, malabareando, esto es fuera de broma, esto es fuera de broma, eh, jalea malabareando, loco, como de acuerdo a usted ahorita iba de payasillo, porque aquí, loco, me pintaba payaso y me pintaba boca, y yo acá con el yo-yo, con el yo-yo, con el yo-yo chino, eh, con el yo-yo chino, loco, entonces, ya lo piden, y nosotros sabremos que qué rollo, loco, la pasita y me sacan, loco, me sacan, me están con los reyes, o sea, mi camarada, yo batallo, pues, en la competencia de batallo, yo le batallo a los vatos, a ver, para que vean lo que se gana, en un proceso, malabareando, loco, ahí les da, para que los vatos les van a echar mentiras, la neta, yo se acaba, jodido, he perdido un 300, ya, un 300 de bolas, 300, cuando me iba chido, acaba, fin de semana, que la raza, como que, el espíritu navideño, ah, les mire este navideño, fácil, unos 700 bolas, ya, entre unos 700 bolas, pero pegarle de peluco a 6 horas, loco, va, 6 horas, es un aproximadamente de 100 pesos por hora, loco, eh, para que se quede clava, vamos a preguntarle a los morros, a ver si es cierto, va, para que vean qué rollo, pa' el chile, vamos con los vatos, un payaso es lo pa' el chile, no los saco, va, pero, ahorita lo voy a conocer, Hey, si te saca, no te sacas, alguien, no te saca más, la半a, a ver si es moja, algo que es lo Maybellby que es lo que os da, pero, estoy en toque, y también vamos a Haitia, eh, que ave, que las chile, Yo salí aquí, a Chile ya hace 4 años, porque se considera igualito que ustedes hagan. Yo ya hice un porcentaje de lo que se saca, por estar malabareando. Y vamos a ver qué es lo que se saca. ¿A Chile cuánto se llevó por día? 5600 bolas, en aproximadamente cuántas horas? Cuatro horas. Vamos a hablar de un porcentaje de unos 100 bolas por hora. No tomas, la gente ya suelta más largo. De repente el truco que hagan... Yo creo que no deja, porque por eso me retiró. Yo me fui por el vicio, la neta. Me fui por el vicio, viendo que ya lo que ando prendiendo cada bikini. Me voy a poner un pico. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eso la lees porque aquí está por el libro, bueno. No, no, que no vea nadie. Mira, todo esto lo cuida. No, no, no. No, no, no. Felicitas, mira. Felicitas, llevo sus tacitos. ¿Qué onda? 120, por favor. No, no, no. Me va a meter en la calle un carro. De repente se hizo un tren, un carro un cliente. Pero no, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es de un porcentaje, loco. No, no, no. No, 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 no. Ya está, ya está. Órale, ya está. ¿Qué onda? Ahora si engreña. No, 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 no. de repente hay gente que anda piseado con guachas con un trotón, va. Me han viciado, va. Un 20, también se dan un 20. De repente, va. Hay razas que de repente te dan todo un muchachillo. ¡Eso, loco! Yo no pierde, va, ya. No, no, loco, déjate callar, loco, porque te ganan acá los días, loco. ¿De dónde tú, papi? ¡Andale, aquí! ¡Me estoy cagando! Yo pensé que era allá, duende. ¿De dónde eres tú, papi? Me estoy cagando, matos ya que hizo. No, 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 no. Un colapo, un colapo. ¡Ay, chiquita, va. De parte, va. ¡No, si va la vuelta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! no y yo no Viento viejo loco de que hay 20 20 30 35 Ya va a dar las batidas, hijas Ya va a que la patreaste, la toja Este bato mejor radicata las redes Ay, soy pinto viejo carlnano, vaquita me deje Me deje Mira, ya se hizo Readerarte, necesita readerarte acá Un cabajón Vengo que se saca el pavete de timón ¡Vamos! 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 Un saludo para todos los Chichilocos ¿Por qué lo siguen? Porque están bien locos ¡Es mi larga! ¡Es mi larga! ¡Ahí andamos! ¡Ya te voy a seguir! ¡Vas a ver Chichilocos! ¡Es mocos! ¡Es mocos! ¡Mira, compadre! ¡Cóbrelo, chido! No, no No, pues me aventó a mis ciudades No, no, no ¡Ahí se ganó la ganancia a uno de fácil! ¡No, no de fácil! Y allí andamos empaporándole a chido con el bandón Y pues ya Me cansé el loco con una que le dicen Me cansé el loco ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Dónde? No, 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 no No, no, no No, no No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas maldades! ¿A ti? ¡Suscríbete! 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 ¿Te lo tomo? ¡Suscríbete! ¡시에 ausente! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Qué es! ¡Suscríbete! ¡Señabota las voces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, eres bajista! Tenga, no, no. La gente se está acercando para comprar Twitter. No, 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 no. Ay, no, no, no. Chistando, 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 chistando en la colina. No, 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 no. Música muchas gracias a las que ven las transmisiones que están cayendo aquí para tomar de los vestes con su servicio con sus vestidos ya mismo vamos a sacar con los vestidos de madavalle con los rocitos de los caballos en 35,000 para que vean como se hace la lana y para la gente, que no me acompañan a la gente, que se está muy bien y caliente ¡Dónde está loco! que empieza a caer, vengo un montón ¿sí? una foto, ¿sí? ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.